Nos remontamos al año 1998, Liga 1, Barcelona 1 y este partido se definía por penaltis cuando se impuso esa modalidad reglamentaria en el fútbol ecuatoriano de que tenía que haber un ganador. El jugador colombiano Anthony Elpipa de Ávila, centro de Asensio y la zambullida del colombiano para poner 1 a 1. Y en penaltis el Barcelona terminó ganando 4 a 2. Fue Carlos Alejandro Alfaro Moreno el que selló la...